Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, hello, 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 soy el tribuno, Rafa Fernández, el tribuno, hello, ¿cómo estáis? Perfecto. Bueno, viernes, vídeo de opinión, luego seguramente tendréis algún vídeo más, de alguna información, de alguna cosita más, pero hoy venimos con vídeo de opinión, vídeo de opinión como todos los viernes. Antes de nada pedirte que me puedes ayudar si le das al like, si le das al like me ayudas bastante y si te suscribes me ayudas más, porque estamos últimamente los youtubers que no comulgamos con lo establecido, pues estamos pasándolo realmente mal, pero bueno, así que yo te lo agradezco, es gratis, le puedes dar al like, ahí, pim, pam, dale una vez solamente, no hace falta que le des tres o cuatro, aunque estaría bien, pero no. Bueno, vídeo de opinión, y la opinión es como, cada uno tiene una, ¿no? Pero más que opinión, es un poquito análisis, opinión, bueno, de todo un poco. Vosotros vais a decir, Rafa, ¿vas a incidir en lo mismo? No, es para poner un ejemplo. Hemos visto como el ministro Garzón, después de hacer una serie de declaraciones, de que la carne en España era de mal estado y bla, 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 habla de las macrogranjas, de las granjas, es un tío que lo único que hace es hacer cosas incendiarias. De hecho, aquí en España, este señor convocó una huelga de juguetes. Sí, la huelga de juguetes, porque resulta que los juguetes estaban orientados a sexualizar, machismo, no sé qué, unas paranoias que dices, pues vale, pues bueno. Si tú lo dices, mi hijo tiene claro los juguetes que le gustan, muy claro, mi hijo es un vikingo, o sea, te puedes imaginar. Señor Garzón, yo creo que de este gobierno es el que le dijeron, bueno, mira, tú no vas a hacer nada, va a hacer nada, pero cada vez que hables tiene que subir el pan, si no, tu razón de ser aquí no tiene razón de ser. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, ha ocurrido, pues algo muy chachi piruli, pues que este señor, cada vez que habla, sube el pan, y ya no en España, sino se va afuera. Pero, aquí hay un pero que hay que ir analizando, así, analizando, es, ¿qué está diciendo? Sí, ¿qué narices está diciendo este tío? Este tío se mete con el tema de las granjas, porque no es ecológico. Bien, el segundo capítulo que vamos a tener, esto de la crisis sanitaria, es el capítulo 1. La crisis económica que tenemos encima, este es un capítulo que se va a abordar cuando estemos más adelante. Pues claro, todo esto es si nosotros lo permitimos. Yo creo que no vamos a llegar a esos términos, sinceramente, no. Porque la gente, con el tema de la crisis sanitaria, ya está cansada. Muy cansada. Que si variantes, que si dosis, que si la segunda, la quinta, la cuarta, la ola, la olastra, la lostre, y la ola que me revolcó. La gente está muy cansada. Incluso los votantes de estos sinvergüenzas. Pero estos sinvergüenzas, del país que seas, alguien me decía por ahí en un comentario que evidentemente fue borrado, este pendejo tal cual, ¿eh? Dice que España es socialcomunista. No. Somos de derechas. Aquí hay un gobierno de derechas. Escucha tú, qué huevos. No hay que ser muy listo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que la gente es incendiaria por otras cosas, pero por la realidad solo los inteligentes. Solo la gente inteligente que está despierta, que está un poquito así y tal, ¿no? Son los que ven todo lo que está pasando. El capítulo 2 va a ser las macrogranjas, el ecosistema, va a ser el capítulo 2. Y yo pienso cómo nos han dado con la crisis sanitaria medios de comunicación, etcétera. ¿Cómo será? Me pasa que yo no creo que eso llegue. Yo no creo que eso llegue a buen puerto. Porque ahí tendrían que lidiar con países con países muy potentes. Países que no se acogen a ninguna normativa, como sea uno de los más potentes del mundo, si no ya el más potente del mundo, que China. China no se coja ningún acuerdo de nada. Esto es lo que hay, punto. Si te gusta bien, si no, punto. Y veremos en Europa cómo los propios gobiernos van mermando la industria, van mermándolo todo, todo, para dar paso a que otras superpotencias sean las número uno. No sé, yo lo veo bien, que hayan potencias, superpotencias, y que venga Superman, si hace falta. ¿Te ha puesto? pero el capítulo 2 es algo un poco escabroso. Porque hablan de no comer carne y hacer cosas sintéticas, no lo digo yo, y si no, a través de la naturaleza. Unas cosas muy raras que yo no entiendo. Pero, viendo cómo esta gente globalista distorsiona todo esto, la verdad es que da un poco de susto, un poco de susto. Pero también es cierto es que la gente no está por la labor, la gente no quiere participar ya. La gente no quiere participar en todo. incluso los que han votado a toda esta gente. Estos también, estos están cansados. No, porque yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. Bueno, pero si tú has votado esto. Ya, bueno, sí, pero ya se han pasado. Ya, ya esto, ya no. Bueno, ¿a quién votarás? No, yo ya no votaré. Con lo cual también vemos una abstención muy grande por parte de la izquierda. No van a votar. La izquierda no se va a votar a sí misma. No van a ir a votar a otros partidos, pero habrá una gran abstención. Y luego habrá, pues, un sector de la población que irá a votar pues al contrario. Porque hay gente que le da igual uno que otro. Que no entienden la política, no quieren entenderla. Me parece es lo mejor, yo creo que es lo mejor. Y estos, pues, van a votar a todo lo contrario. señores, estamos teniendo conversaciones de cosas que antes no conocíamos. Las macrogranjas, el extensivo, el rotativo, el inclusivo, el tototito, el tutututu. y no nos hacía falta. Evidentemente sabemos lo que es una macrogranja, lo que es una granja pues con ganadería extensiva, la ecológica, lo sabemos todo. Pero, unas terminologías que luego dicen que la ciencia lo avala. ¿Qué ciencia? ¿Qué estudio hay de ciencia que diga esto? El capítulo 2 que viene para este año va a ser guapísimo. Te digo por qué hay un capítulo 2 porque primero ocurre en España y luego ocurre en el resto del mundo. No os olvidéis, esto es así. Ahora dice nuestro flamante presidente que ahora esto ya no es pandémico, es endémico. ¿O cómo? Endémico, pandémico, ya no sabe ni lo que ha dicho. No sabe si es una pande, si es una ende, si es una resque, si es una trosque, si es una plusque, no sabe lo que es porque tampoco hay un comité de expertos. Vemos cómo todo esto está cogiendo otra forma y ya lo dije en un programa anterior. Esto es porque hay elecciones en grandes comunidades autónomas, en España y no quiere perderlas. Y ahora quiere tratar todo esto pues como una gripe, un resfriado, algo... Temporada de piojos, ¿no? Pues venga, sabemos que es la temporada de piojos. Temporada del calamardo. Pues venga, la del calamardo. Yo solo sé que no sé nada, pero que nos están mareando. Espérate tú que el capítulo 2, a ver si llegan a hacerlo, como lleguen a hacer el capítulo 2 y nosotros lo permitamos. Madre mía. Madre mía. En fin, os dejo este vídeo un poco para que reflexionéis, me dejéis aquí esos likes, esos te quiero mucho, Rafa, esos I love you y seguimos hablando. Seguimos hablando. Besitos. Nos vemos por aquí, por el tribuno. Hasta luego. Chau.